¿Qué pasa si lo que todos dicen fuera cierto? Si lo que todos dicen fuera cierto, entonces mi padre estaría ardiendo en el infierno. Se ha ganado su descanso. ¡Ahora me toca vivir! Eleanor Marx. Hay leyendas acerca de usted resistiendo a un largo interés. No está permitido que los niños trabajen. ¿Por qué no le dices que necesitamos los salarios de nuestros hijos? Igual que los obreros son las criaturas de la tiranía de los holgazanes, las mujeres son las criaturas de la tiranía de los hombres. Tengo trabajo que hacer. Tu panfleto es maravilloso. ¡Las mujeres ya no serán esclavas de los hombres! No has sido feliz conmigo. No, nunca he sido feliz. El futuro está de nuestro lado. ¿Cuál es tu idea de la felicidad? Luchar.